Seguimos todos en la misma frecuencia y sería muy bueno tener presente lo que ha estado aconteciendo los pasados días para entender un poco, vamos a hablar de gría ahora un poco, la reconformación política que se está llevando a cabo. Como usted sabe, en el estado de Michoacán se ha consolidado algo que se llama el Acuerdo por Michoacán. Esta suma de ideas, esta suma de la determinación, este agregar la voluntad de varios sectores para poder transformar esta realidad, para poder transformar este enorme vacío, este retroceso económico, político, social que vivimos en la entidad. Un acuerdo en el cual las fuerzas políticas representadas a través de los partidos, cámaras y asociaciones empresariales, algunos sindicatos, los órdenes de gobierno están participando. Pues bien, quien le vino a dar estabilidad a este acuerdo por Michoacán fue gracias a una reunión que se tuvo entre dos personajes, dos personajes claves para la vida política o en el devenir político contemporáneo en Michoacán. Me refiero a Jesús Reina García, gobernador del estado, y también al coordinador de los diputados federales del PRD en la 62ª legislatura, Silvano Aureoles Conejo, que además, digo, dicho sea de paso, en la práctica es quien lleva en este momento la voz cantante por el Partido de la Revolución Democrática. No es Fidel Calderón y el Moduc, no es tampoco, mucho menos Víctor Báez, el dirigente estatal, que pobrecito, nadie le hace caso, y es nada más, es una figura meramente decorativa, no. Es Silvano Aureoles Conejo. Es más, uno de los acuerdos que se llevaron en esa mesa, en la cual, como le digo, estuvo el gobernador y Silvano Aureoles, fue la de darle cabida y atención a las propuestas que, a través de Silvano Aureoles, Pascual Sigala y el grupo político se presenten. Por mucho podrá presentar Morón las suyas y Fidel Calderón las suyas y Cristina Portillo las suyas, sí, pero las que serán tomadas en cuenta en este acuerdo político también serán las que circulen a través de Silvano Aureoles, quien también se reunió el fin de semana pasado con medios de comunicación. Ahí, el diputado federal michoacano, de lo primero que habló, entró mucho al tema, habló de las propuestas del PAN, habló de las propuestas del presidente y de lo que será la propuesta del PRD. Obviamente, la propuesta del PRD la presentada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que, a grosso modo, en esto consiste. Que no se requiere reformar la constitución para modernizar petróleos mexicanos, que se puede modernizar sin las reformas constitucionales. Y hay una serie de argumentos técnicos, que están técnicos y económicos, por supuesto, que acompañan la propuesta. O sea, no moverle a la constitución, pero sí hacer una cirugía mayor a petróleos mexicanos, sobre todo lo que se refiere a su relación con la Secretaría de Hacienda. De lo que le comentaba hace un minuto de este acuerdo por Michoacán, Silvano Aureoles Conejo también dejó claro que, por encima de intereses personales o de grupos, se debe poner el interés de Michoacán. Eso es muy importante. Aunque habla también de que se habrá ciertas condiciones, que no es todos los huevos en una sola canasta. Que por encima del interés grupal o del partido o lo que sea, está el interés de Michoacán. Y nosotros, como una fuerza política responsable, vamos a poner lo que esté de nuestra parte para ayudar a que Michoacán reestablezca la tranquilidad y se enfile hacia una ruta de crecimiento y desarrollo. No es que vayamos a un acuerdo para fortalecer al gobierno, porque hay una mala interpretación luego. Hay quienes creen que firmar un acuerdo de esta naturaleza es para legitimar al interino o para sacar las castañas del juego al PRI o resolver los líos que traen al gobierno. Ese asunto, ayer se lo expresé al gobernador en la reunión que tenemos por la tarde. El asunto interno es asunto de ustedes y es asunto del PRI. Ahí no nos vamos a meter, solamente les pedimos responsabilidad. Porque cada día aparece un hecho nuevo y eso les mete ruido en estabilidad y desde luego genera desconfianza en la construcción de un acuerdo. Como nosotros vamos a dar certeza, el PRD va a dar certeza, porque no vamos a seguir en el titubeo de que sí sí o sí no. Nuestros asuntos los vamos a hablar adentro. Pero hacia afuera vamos a ser muy firmes en la postura que queremos ayudar para que Michoacán salga adelante. Ahí está lo mencionado. Por encima de todo se debe de tener en cuenta los intereses de todos, los intereses de Michoacán. Ahora, uno de los temas que se platicaron y que seguramente ya se están atendiendo y está en marcha esta atención es el tema del uso, señala Silvano Aureoles, de programas sociales. Cuidado con el uso de programas sociales. Esto fue parte de la negociación política entre estos dos personajes. Porque habla de que, o ya sobre todo, Silvano se refiere a dos delegados federales, es el de Zagarpa, Antonio Guzmán, y también el titular de la delegación de Sede Sol en Michoacán, Víctor Manuel Silva Tejeda. En este tema sí lo dijo. El llamado que yo le hice al gobernador y se lo voy a hacer al gobierno federal para que tengan cuidado con eso, porque por un lado quieren legitimidad, quieren respaldo, quieren acuerdos, pero por el otro lado van en su ruta de Zocabar y eso no se vale. Eso tiene que clarificarse, tiene que resolverse. Es parte de los temas del acuerdo. Porque si no, si esas cosas no se resuelven, nosotros nos vamos a retirar del acuerdo en el momento que lo consideren. Si no hay una postura clara, porque tampoco voy a aceptar que me digan es que ese cuate no nos hace caso. O sea, pues eso no es así. O que el secretario de la delegación de la delegación no es que bueno, eso es allá Rosario, o sea, nada de argumentos para evadir la responsabilidad. Si no resuelven, porque es un asunto del gobierno federal y estatal, si no resuelven y no cuidan eso, entre otras cosas que vamos a ir identificando, en el caso, y pongo otro ejemplo, reparto de apoyos, fertilizante, repartieron, no sé, 6 o 7 mil toneladas, que es una pequeñez comparado con la demanda. Pero desde la mayor parte se le dieron a la CNC, a los municipios les repartieron una porción pequeñísima, en el caso de los municipios del PRD creo que les dieron 30 toneladas, y el resto se repartió en las creencias del PRI. ¿Quién orienta eso? Pues el delegado de Zagar, porque es Antonio Guzmán, el dirigente del PRI. Y así les puedo citar ejemplos en cada uno de los programas. Ahí está la situación que señala. Pero digo, también no nos hagamos tarugos, porque cuando el PRD estuvo en la titularidad del gobierno del Estado, también más o menos hacía lo mismo. Aunque dicen que Leónel Godoy era así como que, tan así que a veces hasta perredistas atendía, pero bueno. En fin, ahí está lo dicho, está condicionado el apoyo del PRD, lo dice Silvano Aureoles, a que se maneje de manera muy clara y equitativa esta situación de los programas sociales. Si ya le empieza a entrar al futurismo el señor Silvano Aureoles, ya le entra al futurismo, le dije que era grilla el asunto. Dice, en el supuesto de que yo fuera el candidato al gobierno del Estado, en el supuesto, que ya tampoco está tan lejana la fecha, dice que Víctor Silva, que es ahora en este momento el aspirante visible, por calificarlo de alguna forma, del revolucionario institucional, dice que Víctor Silva no más no le quita el sueño. Y en el supuesto de que lo fuera, el que menos me quita el sueño es Víctor Silva. Pero lo que no se vale es que se adelanten o se abuse de los recursos de programas sociales y de la pobreza de la gente. Yo no tengo ningún apoyo legislativo para hacer tareas de esa naturaleza. Lo que yo hago es gestión y he podido hacer gestión para todos. Y es recurso que yo ni lo veo porque se gestiona y ese dinero llega a las arcas del Estado, de las instancias financieras del Estado y se transcribe directamente a los municipios. Ese dinero que yo ni sabré jamás por dónde llegó y por dónde pasó. Lo que yo quiero verlo es reflejado en las acciones y en los proyectos que plantearon los alcaldes, que por cierto, en esta gestión mía, los más beneficiados son presidentes municipales del PRI. Entonces, porque lo estoy haciendo de manera institucional y de manera responsable, pero que un delegado use la delegación primero para establecerla como casa de campaña del PRI o casa de campaña personal y luego que con esos programas sociales se intente hacer crecer una figura que ya vimos que por décadas no ha crecido. Entonces, eso no es sano. Y no será ni el primero ni el último señalamiento o ni el primer ni el último encontronazo que usted vea entre estos dos personajes. Silvano Aureoles y Víctor Silva Tejeda muy pendientes de lo que pueda pasar porque además el peso específico en el concierto nacional de Silvano Aureoles ha aumentado. Ojo con lo que pueda ocurrir después de lo que usted escuchó aquí donde estamos todos en la misma frecuencia.